Los Cambridge se están mudando. Según informan los medios británicos, William, Kate y sus tres hijos abandonarán el palacio de Kensington para dirigirse a Adelaide Cottage en Windsor. Ahí la vida familiar de los Cambridge cambiará drásticamente. Por primera vez los niños de la realeza no tendrán una niñera viviendo en la misma casa que ellos. Según el Telegraph, el traslado significa que tendrán que separarse de la querida niñera María Boralo. Vivirá en otro lugar. María Boralo se unió a la familia cuando el príncipe George tenía solo ocho meses y desde entonces ha ayudado a cuidarlo. Sin embargo, se dice que Kate y William están muy contentos con el cambio, según contó una fuente de The Sun. Kate y William estaban muy interesados en una casa modesta. Adelaide Cottage cumple con sus requisitos porque es una casa de cuatro dormitorios. No necesitan más porque no tendrán personal en casa. El principal motivo de la mudanza, según la experta en aristocracia Ingrid Seward, es que la familia se siente agobiada en el palacio de Kensington. Creo que Will y Kate necesitan espacio para criar a sus hijos. El palacio de Kensington es como una magnífica prisión para los niños. Quieren poder jugar al fútbol sin ser vigilados. En cambio, se dice que Windsor es perfecto para la familia porque tiene más libertad y los niños pueden ir junto al colegio. También estarían más cerca de la reina. La reina necesita más gente como William a su alrededor. Si quiere ir a la iglesia o necesita ayuda en una mañana, tiene a toda la familia. Así que George, Charlotte y Louis tendrán que prescindir de su niñera, pero estarán más cerca de su bisabuela y también de sus abuelos. Los padres de Kate viven a sólo 45 minutos de Windsor. ¡Suscríbete al canal!